Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, gente, hoy vamos a disfrutar de un duelo entre ogros y entre Kislev, los ogros que han recibido alguna buena noticia, alguna mala, en forma de notas del parche, unidades como los Gargantúas, que han recibido una pequeña ayuda, siguen siendo una unidad cara, pero bueno, una unidad con regeneración, al final de cuentas una unidad monstruosa como la mayoría de los ogros. Y luego también tenemos el nerfeo sobre los noblar, los tramperos noblar, que esos tienen, bueno, pues, veremos, ¿no?, si están realmente nerfeados, pero sí que es verdad que era una tropa bastante buena a nivel de coste eficiencia y les ha intentado rebajar un poquito, veremos si C.A. lo ha conseguido en esta batalla. Y aquí tenemos a Scratch el carnicero, literalmente carreando, ¿no?, el caldero, y va a ser nuestro mayor apoyo para los Gargantúas y, en general, para la curación del ejército, eh, Scratch el carnicero, bueno, ya sabéis, el médico del equipo, métodos poco ortodoxos, eh, siempre dice que hay que cortar la pierna, hay que amputar siempre. No cuestionéis, él ha estudiado medicina, vosotros no, así que él sabrá lo que dice. Y los Cruzacielos, ¿no?, un ejército de ogros bastante grande, bastante, bueno, de rus, ¿no?, típico de ogros que está disponible, ¿no?, para meter leña. Y nos enfrentamos a Kislev, con alguna de las incorporaciones nuevas, el Zarboris va a comandar la lista de ejército, el Zarboris a pie, por cierto, que es bastante alto en comparación al elemental encarnado. Guardia del hielo también para él, y tenemos este elemental, vamos a ver qué tal funciona contra las fuerzas de los ogros, eh, bonificación contra grandes debería ser algo positivo para él, jinetes de oso. Y también tenemos a las bestias de Morgheim, ¿no?, la unidad de renombre de Cosas del Bosque, la cual está aquí. También vamos a tener un personaje que no había enseñado hasta ahora, porque tampoco se veía muy bien yo como encajarlo, y sobre todo creo porque la madre Stankia se ha llevado bastante protagonismo en las batallas. Tenemos a la bruja Ungol, del Zar de la Muerte en este caso, cual va a poder castigarnos y dispararnos y tirar esas magias. De momento aquí aparecen los Tromperos Noblar, y bueno gente, pensábamos que iba a ser una defensa adelantada tirando el fuera juego de Kislev, pero nos vamos a comer tremendo catenacho. Y es que las fuerzas de Kislev, los corazones de lobo, que son la unidad de renombre de emboscadores de Axina. Claro, tenemos aquí varias unidades con mucho poder de disparo, tenemos unidades antigrandes también, como son estas Guardianes del Hielo y también los Cossars. Pero un ejército de mucha élite, un ejército bastante caro. La situación es que cuando tú juegas con ogros, os lo he dicho muchas veces, los ogros no tienen como muchas variantes, porque es un plantel, es una lista de ejército, una lista de tropas, que realmente no te da pie hacer muchas variables posibles, entonces tienes como dos o tres variables y prácticamente en todas las variables aparecen casi siempre las mismas unidades. Con lo cual, en este caso, es un full rush, vamos a ir a la carga con todo. También os digo, hay que ser cabrón, porque claro, imaginad tener que estar arrastrando un caldero con los muñones como hace Scratch el carnicero. En plan, tenéis que arrastrar esta puta mierda con dos noblars aquí cuidando de las vísceras y tal. Se le ve feliz al tío, ¿eh? No mucha gente se lo tomaría bien el tener que llevar todo esto. Y claro, vuestro enemigo decide echarse hacia atrás y pegarse a la línea. Es como, voy a tener que arrastrar más tiempo al caldero. ¿Cuánto sufrimiento, por favor? Sé que mucha gente en los comentarios diría, me doy por vencido, prefiero irme a mi casa antes que arrastrar el caldero tan lejos, ¿no? Sería de valorar, ¿no? Por parte de Scratch el que pueda hacer esas cosas. Y ahí está la bruja Ongol lanzando los disparos y aquí se va a plantar la línea defensiva de Kislev. Que va a intentar, sobre todo, con la bonificación contra el grande, es hacernos daño. Pero lo que os decía, a veces se trata, ¿no? Con los ogros, las dos variantes un poco, es un poco una facción algo híbrida. Cuando necesitas a lo mejor los disparos, o si no, es facción de rusear y de arrancar la cabeza al otro. Apisonarlo y, sobre todo, hacer valer que tienes una gran variedad de tropas baratas. De 500 puntos como los ogros y de 200 puntos como los noblar. Y que luego la élite llegue con comodidad y aplaste al ejército enemigo. Esta es una de las habilidades de la unidad de renombre de los corazones de lobo. Que tiene una habilidad, una mecánica inmovilizadora, una red, por así decirlo. Y aquí la están aplicando, ¿no? Para evitar que podamos llegar rápidamente a nuestra manada de colmillos de sable. Pues se queda aquí parada. Pero dentro de poco van a empezar a llegar nuestras tropas más importantes. Empezamos, sobre todo, trabando. Porque lo que nos interesa es que, obviamente, sabemos que los jinetes de oso nos apabullan, ¿no? Y nos machacan a los ogros toro. También podría ser el caso de los lobos de la ruina de Morgheim. Pero queremos trabarnos rápidamente. Porque sacamos mucho partido. Y además aquí los gargantúas que salen acechando. Se tiran al cuello y pueden sostener un combate bastante eficiente contra las cosas de Morgheim. Las bestias de Morgheim. Y se trata de esto, ¿no? Cuando se trata de rushear con ogros, esto funciona así. Sacrificas tropas, pero sabes que... O eres consciente de que luego la élite va a llegar mucho más cómoda. Con lo cual lo único que quieres es que las unidades no tengan ni siquiera la chance de dispararte. Y es lo que vamos a hacer a los del cosplay de furro aquí. Esta gente... Claro, los ogros son gente un poco, a lo mejor, chapada a la antigua, ¿no? En plan, ha dicho, ¿cómo que furros? ¿Cómo que gente que se viste de animales? ¿Qué clase de filia es esa? Porra en mano. Y ya, palear a gente, ¿no? En plan... No son muy... Muy tolerantes, ¿no? Lo único que toleran es hacerle digestión con los enemigos dentro de la panza. Eso es lo que toleran más los ogros. Y aquí están los gargantúas, que son un poquito los más desquiciados, ¿no? Dentro de los ogros. Y como veis, los vamos a utilizar para tanquear los niñetes de oso, que es nuestro mayor problema en esta batalla. Y ahora vamos a entrar desde el flanco con nuestras tropas, mientras los tramperos noblar empiezan a echar y arrojar basura. Y cada proyectil que echemos es una bendición para nosotros. ¡Qué bendición, gente! ¡Qué bendición! Que verían mis panas los colombianos. Creo que es típico de allí. Lo de... ¡Qué bendición! No estoy seguro, la verdad. No lo he escuchado en muchos otros sitios. Ahí está. El destino de Viuna contra los cruzacielos. El destino de Viuna no debería ser tan potente. Y además tenemos las entrañas de Troll. Lo bueno del destino de Viuna es que no mata modelos de unidad y con lo cual los cruzacielos no van a sufrir demasiado. Vamos a utilizar la regeneración enseguida de las enteras de Troll. Poco a poco el elemental, que no va a dar abasto y se va a intentar meter con Skrash el Carnicero. ¿Cuál es su recurso para intentar parar esto? Como veis hemos sufrido muchas bajas, muchas tropas mermadas por nuestra parte. Pero hemos logrado una condición de victoria que es especialmente importante. Que es evitar que Kislev pueda disparar cómodamente. Durante toda la batalla han estado siempre sobrecargados y siempre han estado rodeados. Claro, con un ejército más de élite y con pocas unidades, esta batalla se complicaría un montón. Pero claro, estamos hablando de... Joder, madre mía, es que con los gritos no puedo. Estaba gritando aquí todo el ejército. Ya muy difícil escuchar bien la música y todo. Bueno, pues eso. Es muy difícil destrabarte de todas estas unidades. Están encima. No te las puedes quitar de ninguna manera. Y claro, con un ejército más pequeño. Un ejército más... Yo que sé. Vamos con... ¿Cómo se llaman los monstruos? Estas entidades singulares. Los cuernos péteros, ¿no? Por ejemplo, vamos con cuernos péteros. Vamos con cualquier otro tipo de unidad como más élite, ¿no? Incluso con sueltafuegos o con alguna unidad más que nos resulte más cara. Pues sería bastante más difícil la situación para nosotros porque no podríamos tapar también, ¿no? No podríamos cubrir. De todas formas, yo siempre digo que las listas más fuertes de ogros generalmente son las que tienen mucha variedad de unidades en plan... O sea, no mucha variedad, sino muchas unidades. Ir con 15, 16 estandartes. Ya incluso si los noblar te lo permiten ir con más, 17 o algo así. Vas con muchas unidades. Y eso resulta ciertamente difícil de parar porque incluso los ogros por 500 puntos pueden hacer acometidas y embestidas bastante fuertes. Y cuando te los matan tampoco te da mucho problema porque son unidades de 500 puntos y si mueren, pues no te supone un problema, ¿verdad? Y aquí tenemos a la bruja, un gol. Con el estar de la muerte lo he intentado, pero realmente el apaleamiento, ¿no? De los cruzacielos, ¿no? Una de las mejores unidades del juego, como siempre decimos. Es una unidad la cual necesitas destruir. Pero como habéis visto, hemos entrado con las unidades poco a poco. Y las unidades importantes, me refiero. Y los gargantúas y sobre todo los cruzacielos han llegado en un momento en el que era bastante difícil lidiar con ellos. Porque ya todas las unidades están tapadas y sin ningún tipo de oportunidad de disparo. Y eso nos ha dado totalmente la oportunidad de poder destruirlo todo sin problemas, ¿no? Aquí está la bruja. No sé cuántos puntos de golpe le quedan, pero debe quedarle relativamente poco. Hostia, no. De hecho ha muerto. Vale. Ahí está. Nos trocea una vieja para el caldo de Scratch, el carnicero. Un caldito, un caldito de vieja a un gol. No está mal. Quiero decir, tiene que tener buen sabor eso para el caldero. Y bueno, la verdad es que nos han puesto la defensa sobre la línea, ¿no? No se puede... Hay que jugar un poquito al fuera de juego a veces con los ogros. Un poquito jugar ahí con escaramuzas. A lo mejor caballería, proyectil, cosas así. Para intentar despistar. Los gargantúas que lo han hecho bastante bien a nivel de tanqueo de daños. Y a nivel de solidez de aguante. Los ogros bastante mermados. Y los noblar, curiosamente, ¿no? Siempre están ahí de refuerzo y de apoyo. Siempre van volviendo una vez y otra vez a la batalla. Quedan aquí cuatro gargantúas. Que se están tirando a destripar y a aplastar al elemental encarnado del sal de las bestias. Le estamos tirando basura todavía con los tramperos noblars. Lo pegamos por aquí, por allá. Y finalmente, pues este bicho que es indesmoralizable, por cierto. Durante el Early Access, el elemental encarnado de las bestias. No tenía el rasgo de ser indesmoralizable. Solo han puesto creo que en el último parche. Antes de... Bueno, creo que en el Early Access en el último parche creo que se lo pusieron. O no sé si fue en el parche ya de cuando salió. Es crack, bueno, en su línea. Bueno, en general, casi todas las unidades en su línea, ¿no? Los gargantúas, he de decir que, bueno, quizá no les cambie mucho la vida. Pero a mí, realmente, este tipo de unidad se puede envenenar fácilmente para el enemigo. Por eso es una unidad que tiene acechar, que tiene regeneración. Es verdad que es una unidad que es un poco de cristal. Porque la armadura brilla por su ausencia defensivamente. Tampoco son gran cosa. Entonces, es una unidad que tiene una vocación un poquito más ofensiva. Y ni mucho menos están tan rotos como estaban de salida. Era una unidad realmente brutal. Cuando salió Total War Warhammer 3, la unidad de los gargantúas era increíblemente poderosa. Y después la nerfearon tanto que se dejó de ver por completo en multijugador y en competitivo. La cosa es que, bueno, con alguna mejora que han recibido un parches más recientes, deberían ser algo más dignos. Y, bueno, no han estado del todo mal. Pero sí que es cierto que, bueno, que también había unidades muy peligrosas que te ensartaban. Como la Guardia del Hielo, los jinetes de oso y el elemental encarnado. Y ahí, entonces, pues estábamos un poco más complicados. Pero, aún así, bueno, se nota algo la mejora. No sé si es suficiente como para que cambie mucho y los veamos más dentro de las batallas. Pero no están del todo mal, supongo. Los colmillos de sable, bastante bien por el precio que tienen. Es lo que os decía al final. El combo y la confección de tropas de los ogros siempre es un poco... Todas estas tropas que mezclan muy bien, baratas, y luego ya te gastas la pasta, ¿no? Los puntos del oro en unidades que son las que van a carrear un poco más, como es el caso de los cruzacielos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también yo la inversión la he hecho en los gargantúas, pero por 3.000 puntos. Si libramos o quitamos las tres unidades de gargantúas, por 3.000 puntos que nos quedarían, hay muchas posibilidades dentro de los ogros que podéis elegir para hacer un ejército incluso más grande. O, bueno, hacerlo más de élite. Eso ya es un poco a gusto y elección del consumidor. Y luego, cosas como los noblar, que yo sigo pensando. Claro, no es la típica unidad que te gana la batalla, pero es una unidad extremadamente molesta por el coste que tiene. Valen 200 puntos y fijaros que bloquean, molestan y luego persiguen unidades y las matan, ¿no? Entonces, los noblar son... Siempre se tiende a pensar más en las unidades importantes, pero los noblar son realmente una unidad muy importante. Y los tramperos noblar igual. Nerfeados, mis cojones, ¿no? Nerfeados un poco, mis cojones, los tramperos noblar. Siguen estando rotos que flipas. En fin, han disparado, han tirado basura y bueno, siguen siendo creo que una unidad muy molesta. Así que es cierto que les han quitado la bonificación contra infantería, que tenían como rasgo por ahí. También, o sea, les han metido un nerf o dos ya, creo que, acumulados en un par de parches. En lo que van los últimos seis meses, creo que han recibido un par de nerfeos. Pero bueno, yo creo que siguen siendo los tramperos noblar bastante cabrones. Por 400 puntos o 450 puntos siguen siendo bastante cabronazos. Y luego, pues bueno, aquí Kislev, la verdad. Hay que decir que lo que es la bruja Ungol... Bueno, destino de Viuna, contra una unidad poderosa y tal. El daño, saber de la muerte, siempre consigue hacer bastante pupa. Y luego, pues algunos noblar que murieron presa de esos disparos del carro. Bueno, no es una mala batalla, una mala primera batalla para la bruja Ungol. Pero no sé si en las confecciones de Kislev vamos a verla mucho o poco, ¿no? Porque muchas veces en Kislev la gente utiliza un mago barato o cosas así. Pero bueno, veremos cómo son las combinaciones también en torno a esa bruja Ungol. Y por lo que sí que ha estado muy bien en esta batalla, desde luego ha sido ese elemental encarnado de las bestias. Que con casi 3.000, ¿no? De valor de daño. Y 30.000 puntos de golpe, fijaros que fue la unidad más destacada, diría que incluso de toda la batalla, ¿no? Las bestias de Morgheim no podían hacer nada. Los exploradores de Axina tampoco. Los jinetes de oso me hicieron daño pero no tuvieron tiempo a hacer mucho más. Y las unidades de infantería de Kislev no tuvieron demasiada respuesta, no pudieron... Simplemente fueron atropelladas. Es que tienes bonificación contra grandes, tienes defensa de carga, me da igual. Yo te voy a cargar con 400 tropas que te van a destruir la estructura, la formación. No vas a poder disparar y te vas a hundir, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, por mucho que nos intentaran tirar y dejar un poco de fuera de juego con esa posición defensiva e intentar desesperar a Skrack por tener que llevar el caldero muy lejos, ¿no? Al otro extremo, ¿no? Del campo de batalla, al borde, de hecho, ¿no? Al mismísimo borde del campo de batalla. A Skrack se le apela todo, ¿no? Es un tío ahí con dos muñones que la verdad que se le ve contento a pesar de todo. Está un poco ahí, un poco para allá y para acá. Pero se lo pasa bien el tío en batalla y, bueno, sigue siendo, creo que, peor opción que llevar al Matarife, que es más barato y creo que es mejor para lo que necesitas de una batalla con los ogros, en la estructura de los ogros. Pero como llevaba Gargantúas, Skrack tiene mejor sinergia para los Gargantúas de lo que tiene el Matarife. Entonces, por eso decidí este personaje en vez del otro. Así que, bueno, es un poco la explicación también para la lista, para que lo veáis un poco también ese pequeño detalle. En fin, gente, espero que hayáis disfrutado de esta batalla de ogros contra Kislev, dos facciones puramente de Warhammer 3. Y nada, gente, espero que os lo hayáis pasado bien. Dejarlo por ahí en comentarios lo que penséis de la batalla y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!